El Real Madrid intentará romper este miércoles la racha negativa que lo ha acompañado por los últimos años en Alemania cuando enfrenta al Schalke 04 por el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. Los merengues que llegan en un gran momento luego de asumir el liderato de la Liga Española contarán con la presencia del portugués Cristiano Ronaldo, quien se ha perdido los últimos tres partidos ligueros debido a una suspensión. El Schalke está cuarto en la Bundesliga y buscará dar la sorpresa. También este miércoles se jugará en Estambul el partido Galatasaray-Chelsea correspondiente a la misma llave en el certamen europeo.